Es un placer para mí presentar a un gran hombre, que ha logrado mucho en la vida, voy a leer algunas de las cosas que él ha hecho y vamos a presentar aquí. Salomón Herber, empresario peruano y líder del movimiento político Ciudadanos por el Cambio. Se desempeñó como primer ministro de Perú y 18 de junio de los estudios escolares en el territorio anglo-peruano o en el territorio de la Comunidad Nacional de Diferencia. Durante el gobierno de Juan Velazco Dorado, son nombrados gerentes sanitarios de la Empresa Pública y la Comunidad Nacional de Diferencia del Centro de Estado y también fue agregado por el Banco de China. Luego del bombo de Estado al gobierno de Elasco, que fue un gobierno de Francisco Monaghalino y el ministro de Perú y la Comunidad Nacional de Diferencia. Fue presidente del director de NNK, presidente de la Constitución Policial y Desarrollo Cocibe. durante el gobierno de Alejandro, un miembro de la Asociación Filipe de Cataluña. El año 2016 apoyó la candidatura de Ollán Tomara para la producción de seguridad en Perú, el cual en 2011 tomó un resultado de información. En el año 2011, he destinado a cumplimiento del secretario ministro de Perú. Quiero agregar a esto que un amigo del señor Salomón Garne fue fundador del Banco de Alimentos de Perú, una obra de unión humanitaria que tiene a más de mil personas de extrema pobreza en la ciudad de México. Es una obra paraónica de dar alcanza a la gente que lo necesita. Pero pienso que todos sus logros estarán de acuerdo conmigo. El más grande es el haber estado por su esposa, Doña Clara, con tres bellas hijas, con tres de su familia, sus ojos brillaron cuando me dijo que tenía tres hermosas. Creo que eso fue una obra más grande. Entonces, él está acá visitando. Tenimos una reunión muy importante luchando con el práctico de sexual infantil. Lo organizamos por ello en el trabajo nuevo. En el trabajo nuevo, en el trabajo especial, en el trabajo que está acompañando. Muchos lo juzguen. Gracias por hacer un aplauso. Yo quiero agradecer, igual al director de esta casa de estudios, de esta universidad, y también al rato por su presentación. Cuando yo estoy acá y ustedes me ven el rostro, dirán, que no es un inca, que era la cultura de nuestro país. Creo que esa es una demostración de pluralismo que hay en nuestro país. En el mundo de indios, afroamericanos, mestizos, indígenas, católicos, que presentamos a este país ciudadano. Es un principio de la vida. Yo tenía una presentación que un poco le voy a hacer con algunas líneas de palabras en inglés y no explicándose la lenguaje. Esta primera parte seguramente es, la rama de vida deben conocerla, porque es básicamente la geografía del Perú, a dónde se encuentra, a dónde se encuentra el Perú. Hay un dato interesante que está entre la población, hoy día somos casi 32 millones de personas. Tenemos el lenguaje, que es el español o el castellano, como lo llamamos nosotros a ver en los españoles en inglés, cuando decimos que es el castellano, el quechua y el aymara. Y luego tenemos, principalmente, la religión católica, que es la parte superior del arte, sin embargo, las evangélicas, hoy día ya representan un 20% también de la población en el Perú. Y nuestras fuentes de reservas naturales son, prácticamente, la minería, todo lo que es el local burro, un suplazo sobre todo, y la parte agroindustrial, que somos grandes productores de productos importantes que en el mundo entero, si ustedes lo conocen, que son el abocado, que es el mango, que es la quinoa, que es todos los productos espárragos, que somos productores importantes del mundo, y somos el principal país exportador del mundo de ahí de pescado de la anchoberta peruana. La geografía, nuestro territorio es como Texas, aproximadamente, para que ustedes tengan una idea de qué estado estamos hablando del Perú, en total es como el estado de Texas. Está dividido en 25 regiones, y tiene tres regiones geográficas, que es la costa, que es las montañas, y que es la cero. Demográficamente, tenemos una población que está concentrada en las zonas urbanas, casi 75% en zonas urbanas, y 25% en zonas rurales. Tenemos las edades que lo conforman, que están representadas entre 6 y 64 años, del 92% de la población. Tenemos una mortalidad de 5.7 por mil personas, y tenemos 1.03 de nacimiento. Esto se ha reducido, en el último 25 años. Nosotros teníamos una tasa de crecimiento poblacional de casi 3%, se ha reducido en el último 25 años, a casi 1%, y la estancia de vida es de 75 años en la actualidad. ¿Qué aspectos económicos tenemos en el país? Perú se ha caracterizado en los últimos 25 años, después de una etapa muy difícil, en donde el terrorismo logró avances importantes en el país, a partir del año 93, con una nueva constitución, a convertirse en un país estable, y con una economía, una macroeconomía, muy, muy importante en el país. Estos son los datos más importantes. Tenemos un crecimiento que ha sido promedio de 4%, hemos llegado en años a crecer entre 6 y 7%. Hoy día, en los últimos años, este crecimiento se ha reducido, entre 2,5 y 3%. Vamos a acabar este año, por ejemplo. Luego, tenemos una inflación muy baja, no pasa del 3% de la inflación en el Perú. Tenemos reservas internacionales, por 17 meses de importaciones, es la reserva más importante de toda América Latina, en cuanto a reservas internacionales, alrededor de 70.000 millones de dólares. Tenemos una deuda pública del Estado, que no llega a más del 25% del producto bruto, otros países tienen alrededor de 80, 70. Nuestra deuda pública está en 25. Estados Unidos debe estar más o menos entre 95 y 100% de deuda pública que se tiene. Teníamos una política fiscal, con un déficit muy bajo. Nosotros pasamos del 3% de éxito. Esto es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese déficit a veces no permite construir mucha infraestructura pública, que es necesaria en el país, esto lo vamos a remarcar en los próximos cuadros. Tenemos un grado de inversión catalogado como A1, por las agencias internacionales. Una moneda muy estable, que fluctúa entre 3, 2.5 y 3.2 en los últimos 20 años. Hay una estabilidad muy grande en la moneda. Tenemos un empleo que ha crecido promedio de 3.2 en los últimos años. Y un aspecto social que ha crecido una clase media importante en el país. Las inversiones directas, ustedes ahí las pueden ver, en los últimos años ha ido creciendo, las inversiones privadas, las inversiones externas, y en donde se han recubrido, básicamente, la minería, algo del comercio, de las finanzas, comunicaciones, que han desarrollado muchísimo en los últimos años, las comunicaciones, esos son los sectores y las cantidades de dinero que se han ido divirtiendo en los últimos años. Las oportunidades de crecimiento. Las oportunidades de crecimiento, como ustedes ahí podrían ver, cómo se está proyectando hasta el año 2023, cuánto se puede estar creciendo del producto bruto interno, el sistema bancario, con respecto, por ejemplo, a los otros países latinoamericanos, el mundo todavía no ha bancarizado su sistema, y aquí hay un tema importante también, que hay que analizarlo, como una debilidad del sistema capitalista peruano, que no llega al 100% del territorio nacional, que está entre el 55 y el 70%, pero el otro 40, 45%, no hay sistema de ahorro, no hay banco que estén haciendo el servicio. Esto lo hacen cooperativas, lo hacen cajas rurales, pero no existe el sistema, básicamente, donde hay el préstamo y la capacidad de ahorro de la verdadera población. Aquí está cuando los supermárquicos han entrado, por respecto a otros países latinoamericanos, Perú es uno de los más bajos, o sea, hay una gran potencialidad para que el sistema comercial se vaya desarrollando en el país. Tenemos, esto, frente a Chile o Colombia, un avance importantísimo que podríamos hacer. Igual, la venta, por ejemplo, de automóviles, es decir, una forma como está avanzando las clases más cubrientes del país, son bastante atrasados con respecto a Chile y a México en relación a los carros. Y esto ha traído, por consecuencia, un problema que cuando uno va a Lima o va a algunas otras ciudades importantes del país, se encuentra que el transporte es caótico, anárquico, porque no están las vías vistas para haber recibido tantos autos que está comprando la guerra. Nosotros importamos más o menos entre 120.000 a 150.000 carros al año. Y esto ya no entra en las carreteras, en las vías de transporte en las ciudades principales del país. Este es uno de los problemas de infraestructura que se tiene, porque no se han desarrollado infraestructuras masivas públicas que pueda la gente dejar el vehículo para poder transportarse con transporte público. Estas estadísticas que vamos a ver acá son los aspectos, dónde exportamos nosotros, con quién estamos relacionados. Nosotros estamos en los grandes acuerdos internacionales que es el acuerdo del Free Trade Agreement que representaba el tratado con el Asia. Lamentablemente, hoy día, progresiva a firmar el tratado de libre comercio para los Estados Unidos con el Asia y otros países de Nueva Zelanda y de Australia. Lamentablemente, Estados Unidos se ha retirado desde el que ya se ha retirado y con lo cual hoy día hoy día toma la hegemonía de estos tratados en la China. La China hoy día, lo que más uno pensaba que no era el que lideraba el libre comercio, el libre tratado, hoy día es la China el que está liderando estas organizaciones del libre tratado de comercio. Y los Estados Unidos, en el último año, se han retirado de ellos. Esto es un poco cómo ha ido progresando, que ya lo hemos visto en el otro grupo interno, cómo ha ido cumpliendo. Y esta es la demanda doméstica, tanto fiscal y privada que hay en el Perú, que son factores importantes de nuestro desarrollo. Cómo estamos en Latinoamérica con respecto a las exportas, a lo que nosotros estamos proyectando. Estamos proyectando 4.5 3.4 de Chile, un 3.2 de Colombia, 2.5 y de México 2.4. Aquí no hemos colocado a Bolivia. Bolivia tiene un producto de desarrollo más alto que el Perú, inclusive. Bolivia está en 5.2 en este momento. Es el líder de América Latina en este momento. Este es el balance fiscal que yo decía, no pasa de un 3.5 que tuvimos en un momento dado y estamos comenzando a bajarlo a 2 y a 1 por ciento en este distrito. Estos son los sectores en donde será el mayor producto multiterno. Y ahí ustedes pueden ver esa agricultura, algo de pesca, minería, sobre todo minería. Miren el alcance que tiene la minería, el 2.5 y el 2.30 por ciento de desarrollo minero. Y como han entrado muchos proyectos al Perú, ese es el desarrollo minero más importante que tiene el país. Los sectores no primarios son la industria que se ha reducido bastante, la electricidad, la construcción y el comercio. Tenemos la reserva más grande, esto es lo que yo les decía al comienzo, ustedes ven en la línea, los que nosotros tenemos, inclusive tenemos mayor cantidad de Producto Bruto Interno respecto a Brasil, la Colombia, México y Chile, en lo cual nosotros estamos con una capacidad de equilibrio macroeconómico muy importante con estas reservas de la economía que mantienen el país. Bueno, son los proyectos de inversiones más grandes. Entonces, en el portafolio del 2018 al 2020, ¿qué es lo que nosotros más necesitamos para desarrollar? Necesitamos desarrollar el proyecto, 50 proyectos que presenta el gobierno alrededor de 12.000 millones de dólares, telecomunicaciones, regulaciones, energía, educación, transporte, salud, minería. Siempre el proyecto nuevo que está, digamos, adelante en cuanto a la inversión que hay en el mundo. Y este es uno de los temas que también hemos comentado ahora con el director acá de la universidad y otras autoridades que este es uno de los problemas latinoamericanos. La falta de diversificación productiva de los países. Tenemos recursos muy importantes en nuestro sector pero concentramos mucho en el sector inmueble. Estos son los desafíos que hay en transporte, en telecomunicaciones, en minería, en energía, en agua, en sanidad. Vamos a ver más adelante en unos cuadros que les va a explicar mejor cómo está la situación de desafíos que tenemos hacia el futuro. Estos son otros conflictos que hay en las diferentes regiones del país donde hay necesidades en salud, en educación, en hidraciones, en agua, en energía y en la forja. Aquí lo que vamos a ver ya son las debilidades. Todo lo que hemos visto con la fortaleza del país. Cuando nosotros salimos y queremos escucharle a los empresarios que vayan a invertir en salud, no les enseñamos en este cuadro. Pero ustedes los estudiantes que saben que hay necesidad de cambiar las cosas, que hay que mejorar las cosas, es la zona de debilidades. Entonces, aquí ya no estamos promoviendo la inversión para ustedes, para que vayan a invertir, sino lo que ustedes tienen capacidad, si van a Perú, de poder hacer porque esas son las necesidades que tienen para ir a cambiar, para ir cambiando. Y aquí se ve el salario, el producto bruto de las exportaciones. Entonces, decimos ahí que no ha habido una relación directa entre las exportaciones y los inicios de la desconexión entre el producto de los internos y los salarios reales que han perdido 52% de lo que era desde el año 90. Esto es muy importante, ahora lo vamos a ver en otros cuadritos que van a explicar por qué se ha ido perdiendo este salario. En la economía tenemos otro problema y es el plan de las exportaciones que ya les mencioné. Tenemos muy, muy metido todo el asunto de la minería, algo de la pesca, pero no tenemos otros sectores importantes que hemos debido a desarrollar para poder diversificar. Como les contaba ya como una anécdota, nosotros tenemos un mismo que en los últimos 20 años generalmente venían de universidades norteamericanas muy pesquiciadas, ¿no? de Berkeley, de Harvard, de Wharton, en fin, de las universidades más pesquiciadas de los Estados Unidos venían como ministros de Economía. Pero ellos, cuando nosotros les decíamos ¿y ahora qué va a pasar? Porque van a bajar los precios de los minerales el cobre, el plomo, el oro, que son los productos más importantes que ellos decían. Hay que prender una velita para que el crecimiento de la China no baje porque ellos son los más grandes compradores de los productos minerales. Entonces, ese era un poco la pregunta que nosotros hacíamos ¿por qué se fueron a estudiar a Estados Unidos y no vinieron con las buenas prácticas de productividad, de competitividad, de cambiar el sistema de diversificación de producción, no solamente concentrar, solamente el sector de minería, es el sector además que saca el concentrado sin ningún tipo de valor agregado. este es un gráfico de exportaciones de medianas y de alta tecnología. Fíjense ustedes cómo está México, México básicamente por la acción de la máquina con el Estado que tiene alta tecnología porque tiene que hacer una serie de producciones para poder entrar con sus productos al mercado norteamericano. Está Nara, que es un país también avanzado, desarrollado Brasil, y luego tenemos ejemplos como Colombia, Australia, Chile y Perú casi al último. Eso significa que sobre el 3% de las exportaciones corresponden a manufacturas de mediana y alta tecnología. Este es uno de los problemas centrales de la economía peruana. Aquí tenemos los ingresos brutales, este es otro de los problemas fundamentales. Nosotros tenemos apenas una presión de 16% del producto bruto interno. Muchas veces uno se pregunta qué cosa significa esto. Significa que los peruanos no pagamos impuestos o pagamos muy poco por los impuestos. ¿Y qué significa cuando no pagamos impuestos? Cuando no pagamos impuestos no hay forma de hacer más carreteras, no hay forma de hacer transporte masivo, no hay forma de hacer mejores puertos, mejores aeropuertos, que todos tengan luz y agua, y sanidad, hogares. Ese es uno de los dramas. Entonces, el problema, ¿por qué están estos sitios tan bajos de presión publicitaria? Porque hay mucha informalidad. El Perú tiene, en el sector económico, solamente está el 37% o 38% de la población que está en el sector formal, y el resto que está en el sector informal. Esa gente que está en el sector informal no paga impuestos, no paga el IVA, que le llaman a ustedes, el impuesto al valor agregado, al impuesto general a la venta que podemos hacer. Entonces, no hay ingresos tributarios y los estados no pueden hacer lo que requiere la mayoría de la población o de la población más requerida. Esta es la inversión directa de sanidad en los últimos 20 años o 25 años. Entre lo que entró contra lo que salió, básicamente estamos en un balance. Significa que todo lo que ingresó de inversión directa extranjera contra lo que salió de remesas de utilidades de las empresas extranjeras, prácticamente el balance es cero. No tenemos una entrada mayor de divisas que todo país desea para que la inversión quede y se capitalice en el país. Entonces, entró, sí, pero también han salido muchas remesas de utilidades al exterior. Participación del sector informal. Este es el tema que yo les explicaba. el informal aporta solo al 18% del PDI mientras transforme el 52% del PDI. Este es el drama que tiene el PDI y que seguramente hay otros países de América de Latinoamérica que no tienen, pero este es el drama que tiene el PDI. La informalidad y el PDI sigue siendo bastante alta. La transferización. Este es otro de los problemas. ¿Qué es lo que que se gana En los grupos muy importantes, básicamente mineros y multinacionales. Las leyes permiten en el Perú que los trabajadores no los contraten las propias empresas. No haya un tercero que es una empresa intermediaria que contrata a los obreros o a los trabajadores para ellos. ¿Qué se gana con eso? Se gana aquella empresa cuando tiene muchas utilidades no las reparten de todos los trabajadores, no solamente los que están en la planilla de la empresa central. Eso lo hacen mucho de las empresas mineras y de las empresas también industriales. Entonces, la gente no tiene los beneficios de las utilidades que se tienen que repartir por ley hacia la mayor parte. Eso crea más desigualdad. Y esto también crea otro problema muy importante. Cuando uno dice bueno, el Perú no capacita a su personal o no hay productividad. Entonces, uno se pregunta ¿para qué va a capacitar a la empresa de fertilización que no es la empresa que está necesitando digamos mover la maquinaria de la empresa donde están trabajando? Esta es la pregunta que no se hace. Y aquí entonces hay un problema que el Perú tiene de baja productividad de su empresa porque los trabajadores no son capacitados por las empresas y no tendría que ser capacitados por la tercera y la hora que no les interesa mucho preparar esa mano de obra para que siga teniendo mayor productividad. Este es uno de los problemas fundamentales que hay que tratar de resolver. Esta es la población que es el coeficiente Gini no sé si ustedes lo conocen que es un coeficiente para medir el desarrollo humano de las personas del bienestar en general. El PBI marca la cantidad de dinero que se produce en una economía pero el Gini es ya los actores humanos que también vengan. Y aquí ustedes pueden ver que hemos descendido del 0,50 al 0,47 ¿no? Entonces hemos caído. Entonces la desigualdad sigue siendo alta respecto a otros países de la región. Aquí tenemos el problema de la competitividad que lo he ido mencionando en algunos momentos y entonces tenemos en qué posición del mercado nosotros nos encontramos en diferentes partes. En cuanto a infraestructura somos 85 en la posición del mercado en salud estamos en el puesto 32 en dinámica de negocio estamos en el puesto 92 en capacidad de innovación tenemos 89. entonces hemos descendido entre la economía en la 140 de economía nosotros ocupamos la posición número 63 divulgándonos luego de Chile que está en el puesto 33 o México o Uruguay o Costa Rica o Colombia que están en el puesto 60 en cuanto expresa la competitividad. Este es uno de los temas fundamentales del país de la producción. Perú si ustedes nos siguen por alguna noticia los últimos cuatro presidentes de Perú o están en la cárcel o algunos están escondidos acá asignados a los Estados Unidos y no los pueden extraditar para que vayan a la cárcel uno de ellos está acá y los otros dos han estado en la cárcel y están en la cárcel eso significa que ese estado de producción es un estado muy complicado la construcción pública es un desgaste muy grande que tienen los peruanos y es un tema de un desafío que se tienen que cambiar generacionalmente este es un tema de cultura es un tema de cultura porque esta es una forma como se ha ido desarrollando la economía a través de coimas a través de personajes que han estado detramitadores y que no han dejado que directamente el servicio público pueda cumplir su función con el ciudadano que necesita esos amigos y esto es la corrupción definida en cada una en las regiones del país estos 35 mil millones significan en un año 10 mil millones de dólares 5 puntos del PBI que se van en corrupción en el país este es el tema de trata a personas también como Alberto ha dicho estamos colaborando con un tema nosotros somos de acuerdo de acuerdo a las regiones un día es el tercer país con mayor índice de trata a personas según estudios globales de la vida y esto ¿por qué se da? se preguntarán ¿qué pasa en el mundo? Perú es el principal productor de cocaína pura del mundo nosotros producemos 375 toneladas de cocaína pura entonces cuando dicen pero Colombia tiene más hectáreas sí Colombia tiene más hectáreas pero la cocaína pura es probablemente uno de los lugares donde nosotros hemos agregado valor agregado al producto básico de la hoja de coca porque es la fábrica de producción de cocaína pura que se encuentra en el territorio de Aguas y de ahí sale la cocaína eso significa que hay mucha plata mucho dinero de la gente de la mafra de cocaína que buscan justamente en el asunto de la trata de personas en el tráfico humano la explotación de esas terrenas personas tenemos minería ilegal alrededor de casi 400.000 personas que trabajan en minería ilegal que sacan pobre oro especialmente oro de la lavadera de los ríos de la selva y la tierra peruana que sacan informalmente oro y que lo venden a través de blocas hacia el exterior pero queda un dinero importante de lo que han producido y eso sirve para bares restaurantes discotecas proclivares donde hay justamente la trata de personas y también un caso que les mencionaba hoy en la mañana a los colegas de ustedes acá profesores es el tema de la sala ilegal nosotros tenemos muchos bosques en la selva peruana en las montañas peruanas donde se está sacando ilegalmente de estos tipos madera que no se debe tratar de estos bosques y por ejemplo un día tenemos un conflicto con el departamento de comercio de los Estados Unidos porque 12 parques han sido aquí detenidos en los puertos de Estados Unidos porque han sido portados de lugares ilegales del Perú y donde ha salido esta manera entonces estos problemas los tenemos allá en las clases personas es parte de lo que se alimenta de toda esta informalidad de esta economía interna que tenemos adentro de la cocaína de la sala ilegal y de la minería ilegal que tenemos para el país estos son los conflictos sociales básicamente los conflictos sociales están centrados en la minería el problema de la minería de la agricultura son lugares en los que la minería se contaminan los ríos con la contaminación de la explotación minera o se consume el agua de los agricultores que después no tienen suficiente agua para los regalíos que necesitan para la agricultura estos conflictos hay en todo el país nosotros pasamos que todo proyecto de dinero debería tener una consulta popular y esta consulta popular debería ser que el grupo del impacto ambiental pueda observar a las comunidades alrededor de los proyectos de dinero para que ellos aprueben o no aprueben los proyectos y si no se aprueban tengan que ser modificados los estudios del impacto ambiental pero esta es una de las problemáticas importantes del medio ambiente este es un tema interesante ustedes habrán escuchado hoy día el problema humanitario que existe en Venezuela nosotros hemos recibido 350.000 a 380.000 de los ciudadanos en la región pero el último un problema muy grande muy importante si ustedes ven las curvas miren aquí hay un tema interesante en la época más intensa del terrorismo salían 50 60.000 peruanos que se iban al anterior por temor al terrorismo por temor a que en algunos lugares ellos invadían las tierras y tomaban la vivienda de muchos de los cafecinos de la región natural y salía mucha gente al exterior sin embargo cuando ha habido crecimiento en el Perú cuando hemos crecido en los últimos 25 años han sido los picos más altos de peruanos que se van al exterior estos picos acá de 200.000 250.000 y después hay uno de un 100 a 160 150.000 personas al año y ¿qué es lo que pasa que están por parte económica están muy bien están creciendo 90 meses por qué se va la gente que van por un problema de sueldos y salarios los sueldos y salarios son muy bajos con mucha desigualdad o sea el sueldo y salarios es lo que significa que el migrante se va al exterior a buscar una mejor cantidad de vida para poder ayudar a todos los alimentos ejemplo un trabajador doméstico no sé cómo le llaman acá home la palabra un trabajador demóstico en los Estados Unidos es al momento home made un home made en Perú tiene probablemente un sueldo mensual aproximadamente 20 a 25 dólares en Perú esto significa perdón 200 200 a 250 dólares pero si esa persona se va a Chile se va a Argentina o se va a Brasil un trabajador doméstico en esos países está en 800 dólares o 900 dólares entonces ¿qué hace? vive en esos países y manda 300 o 400 dólares a su país a Perú para poder mantener a su familia entonces cada cierto tiempo va rotando a la familia y van saliendo al exterior a trabajar estamos hablando de home made vamos a hablar de administradores técnicos de electricistas de bomberos inclusive de administradores que salen al exterior o de enfermeras por ejemplo hay un gran tráfico tráfico no es la palabra de emigración de enfermeras por ejemplo a Europa una enfermera en Europa gana entre 1.500 a 2.000 euros en Perú no podría trabajar no se pagan 400 o 450 dólares entonces eso significa la diferencia por qué la gente se va de un país que diga y es que es uno de los problemas que nosotros tenemos y eso crea desigualdad hoy día Perú ya tiene casi 10% de su población que vive en el exterior más de 3 millones de personas viven en el exterior y este es uno de los problemas porque crea esa desigualdad quiere decir que debería haber un ajuste mayor a los sueldos y salarios en el país para que los peruanos el Estado ha invertido en su educación ha invertido en su educación pública posiblemente en la mayoría de ellos que pueda reedictuar al país para que pueda trabajar en su propio país igual igual en educación tenemos la tasa de narcisismo todavía alta en algunas regiones rurales sobre todo donde hay mucha población quecho ablante o baimara hay mucho narcisismo llega en algunas regiones al 15 al 13% que es un tema que no se mantiene la razón de narcisismo los locales públicos que solamente el 22% de los locales públicos de los políticos cuando inicia están en buenas condiciones de agua sanidad y luz la calidad de infraestructura como hay que mejorar ese diseño para que los colegios reciban una buena educación como estamos nosotros en ciencias en lectura y en matemáticas bastante atrasados necesitamos mucho más mayor la calidad de educación en el país mejorarla la salud igual tenemos por el ataque de niños de 6 a 35 meses con prevalencia de anemia el 42.3% de la población de menos de 5 años tiene anemia este es uno de los grandes males en misión alrededor del 22% pero en nuestro 42% significa que tenemos 700.000 niños en la salud debajo de los 5 años que cuando tienen el asunto de la anemia significa que tienen menos neuronas en el cerebro para comenzar a ir a clases a entender lo que le explican en las clases este es uno de los problemas fundamentales de nutrición que estamos tratando de atacar y poder reducirlo gráficamente en el país estos son los asuntos de agua que falta agua en muchas partes del territorio sobre todo en las zonas rurales este es el tema de saneamiento aparte del agua de saneamiento parte de la anemia es que no hay agua de saneamiento y eso crea los parásitos de los niños más pequeños y eso crea la anemia o la dilución en algunos casos esto es el déficit habitacional que hay en el Perú hay que construir muchísimo más hay mucho más capacidad de cobrar de producción para poder construir viviendas con acceso y precios y eso es el fin de lo que quería creo que hay un reto muy grande para todos los jóvenes que se preparan en el exterior y ya no sean solamente peruanos pero que quieran ir a un país con especialidades el Perú es un país con especialidades con grandes producciones en diferentes sectores del país no solamente lo vuelvo a reducir la energía sino en animaturas en fiestas en turismo en arquitectura en fin somos diversos tenemos productos originarios que no los hemos desarrollado que los llevan a grandes internacionales y de ahí los elaboran productos como la quinoa la maca la chinuicha en fin una serie de productos originarios que ustedes después lo ven en grandes productos mezclados y en muy buenos escuches vendidos internacionalmente pero que son originarios del país entonces tenemos un riesgo de darle valor adegado a nuestros productos en nuestro país creo que además el Perú es un país muy abierto a los extranjeros son muy bien recibidos y tienen una sola diferencia en muchas partes de Estados Unidos tienen muy buena comida en el Perú el limón el ají y todos los condimentos no los encuentran por acá los tenemos allá los árboles las cebollas los limones un buen pescado y tenemos uno de los más ricos sistemas gastronómicos que diría hay turismo gastronómico al Perú porque tenemos muy buenos restaurantes que están los mejores que hay en el mundo muchas gracias y espero algunas preguntas que se deseen gracias aplausos 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 chau chau chau